El Museo Sefardí de Toledo es un museo dedicado a la conservación y a la difusión del legado hispano-pudio de Sefardí. Se trata de una sinagoga muy significativa tanto a nivel nacional como internacional, que data del siglo XIV y que es conocida como la Sinagoga de Samuel Alevi, popularmente Sinagoga del Tránsito. En este edificio podemos ver la simbiosis de las tres culturas convivientes durante la Edad Media en Toledo, a través de su artesanía, del culto al que va dedicado, y luego además se puede ver todos los avatares que ha ido sufriendo a lo largo de la historia, a nivel arquitectónico. Cabe destacar las importantes colecciones que se conservan en este museo, tanto en cuanto a fondos museográficos con piezas arqueológicas y antropológicas, pudiendo destacar la pileta trilingüe, y también los trajes de novia berberiscas y demás alimentaria que se conservan en la parte antropológica expuesta actualmente en la Galería de Mujeres. Y también cuenta con un exquisito fondo documental y bibliográfico del que cabe destacar el Keter Damascus. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!